A sus 78 años de vida a Armando Manzanero, la inspiración lo ha llevado a ser uno de los hombres más románticos del mundo. La otra visión estuvo con él en su visita a Barranquilla, en donde enamorará más a los enamorados, en el Festival Barranquillas. Para mí es inmensamente grato poder estar en un día tan importante, que la gente se encarga de ponerle nombre el día a los enamorados. Cuando en realidad los enamorados todos los días son de él, todos los días. Uno tiene que estar enamorado de la persona que ama todos los días, no nada más de un solo día. Para Manzanero, el pequeño gigante del romanticismo, compositor de Somos novios, Contigo en la distancia, Perfidia, Adoro, entre otras, reveló cuál ha sido la clave del éxito. Me levanto temprano, duermo pocas horas. El éxito existe nada más que se levanta muy temprano y sale a la calle y el primero que la agarra, igual que la felicidad, es el primero que se la lleva. No tengo nada que ver ni con la bohemia, ni con traslochar, y aparte de eso estudio, leo mucho y trabajo 36 horas diarias. Aunque tiene buen humor, el maestro dejó entrever que no le gusta que se use el término boleristas. Yo creo que en todo el mundo hay gente que canta música romántica y no tenemos lo que ella vale bolero, es música romántica. Considera además que la música perdura, siempre y cuando se apaga, de lo contrario las melodías pueden dejar de sonar. La música se apaga o se apaga. Y aparte de eso, todo el que hace una música, ese es el patrimonio que tiene para vivir, como un banquero tiene acciones. Él disfruta la música colombiana, por eso en Barranquilla se interpretará Mírame fijamente, cuya presentación será seguramente inolvidable, como esos amores que siempre guarda el corazón. Entre tú y yo no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor.